Moro, como moro soy más moro, como cristiano, cristiano, como bueno soy más bueno, como malo soy más malo, soy más malo que el veneno. Música De noche lo vas a aretar bailando en el cristal del agua que está manando. Música De mi huelva que llora, que cuando escucho a los fantanos, fantanos de morente, su fantano es el chopero y el canele canta a su gente, que te enamora del tiempo, viva el cante que viva el tempe. Música Música